Vamos ahora con el miembro de la Asociación Agropecuaria Dominicana, Alfagni Ferreira, quien denunció que los pequeños y medianos productores están en estado de emergencia ante la sobreproducción de pollos sin planificación que hay en el mercado, lo cual podría llevar a la quiebra a los más vulnerables del sector avícola nacional. Catalogó la situación como desastrosa por la falta de planificación de la producción que se repite cada tres o cuatro meses al año. Asimismo, denunció que las autoridades del Ministerio de Agricultura le están mintiendo al presidente Luis Abinader sobre la real situación del sector avícola y los pequeños productores. Hoy día los pequeños productores están vendiendo pollo, hasta 30 pesos la libre en granja, con una sobreproducción que hace dos años que no se veía. Lamentablemente, el pequeño productor no tiene planta de proceso y es vulnerable a cómo se comporta el mercado. Queremos hacerle un llamado, Luis Abinader. Préstele atención a este tema. La situación se está tornando compleja y delicada. No puede seguir tomándose decisiones solamente en base a las grandes empresas. El productor avícola expresó que los pequeños productores están vendiendo la libra hasta 30 pesos en granjas. Esto ha provocado pérdidas cuantiosas junto con la sobreproducción que hace dos años que no se veía y los más afectados, indica, no cuentan con planta de procesamiento. Gracias.